Y había regalos para todo mundo, menos para mí. Tú a un niño no le puedes hacer eso. Claro. Y luego nos mandaron a comer a mi mami y a mí a la cocina. Cocinemos con Mariela. Llega a ustedes gracias al auspicio de... Matt Cormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Embutidos Piggy, Alimentos de Confianza, La Chilenita, Más Exquisita Imposible, Oriental, Industria Alimenticia, Promo TV, Zapolio, Limpieza Eficiente, Decisión Inteligente, Vivi Canola, El Camino a una Vida Más Saludable, y Multivitamínicos Apeco. Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, vamos a hacer la guatita. Vamos a hacer la guatita y la mezcla. Me encanta, mi plato favorito. Yo sé, yo sé, yo sé. Vamos a la guata. Oye, bueno, mientras tú cocinas, me vas contando cómo fue el día que te dijeron que ya te quedabas en contacto. Ay, no. A ver, ¿dónde pagó el respeto primero? Aquí, ¿verdad? Aquí, exacto. Y me vas contando. Ya. Pero como ahí mismo lo meto... Tú sabes que yo... Sí. Soy malo para meter. ¿Sabes una cosa? Para meter, claro. Obvio, yo entiendo. Oye, tú sabes que las mujeres cuando vienen acá, es increíble, las mujeres son muy titásticas. Hablan... Me encanta todo regio, así con... Sí, hablan, 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 y pueden seguir conversando. Los hombres, ¿no? No. Los hombres... Eres hombre, pues, ya no. Obvio. Los hombres o cocinan o hablan. Diciembre del 2021. Ya. Diciembre del 2021. Me llaman un día y me dice Oscar Hidalgo. La cito, te queremos como... Vamos a hacer un panel de parándula en contacto y te queremos... Invitar. Como panelista, sí. Invitar, pero todavía no contratar. Me acuerdo que en ese tiempo estaba... ¿Lanzó todo o no? Todo. Lanzó todo. Me acuerdo que en ese tiempo estaba el tema... En ese tiempo estaba el tema de la fucsia. ¿Se acuerdan que la fucsia le había pegado a Víctor Araújo? O sea, sí se acuerdan. Sí, sí, sí. Muy relajota. Entonces, fue todo un relajo. Y fue el Maffer Ríos, fue el Cuy, creo que también fue Leonela Llegues, y estábamos ahí los tres. Ya. Y César Romero, que estaba ya con cara de que no quería estar ahí, porque César estaba muy... Porque no le gustaba nunca a este chico la polémica. Ya. Y luego me enteré que había sido como un tipo casting en vivo, en donde estaba postulando Leonela Llegues. Ya. El Cuy y mi persona. Ah, le ganaste al Cuy. Entonces, yo te lo juro que yo dije, soy... O sea, no voy a quedar. Yo era el más... O sea, todos tenían tremenda trayectoria. Leonel me parece buenísimo, un buen reportero, el Cuy también. Yo dije, bueno, ya. Y me acuerdo que... Nunca me olvidaron un día que Betty, yo estaba ya por entrar al estudio, y Betty me dice... Me coge... Betty es de tocarte. De tocarte, de arreglarte la ropa. Y Betty me dice, ¿te gustaría pertenecer en contacto? Y yo le digo, me encantaría. Pero yo pensé que me lo decía en Cuy. Y de ahí me dijo una frase que... Que... ¿No revuelves con eso? Me quedó en el... ¿Revuelvo con otra cosa? ¿Con cuál revuelvo? ¿Con cuál revuelvo? Es. ¿No sabes revolver? No. Ya. Y de ahí Betty me dijo, conmigo vas a brillar. Ah. Esa fue la frase. Luego, este... Oscarito me llamó y me pidió el currículum. Me dijo, envíame el currículum por mail, no sé cuántito. Y recuerdo que a los tres días, Stalin Ramos lanza una noticia. Confirmado. El nuevo reportero del contacto es Leonela Lleres. Miracito, yo me quería mover. Gordito, ¿se te hace una tutuma acá? ¿Qué es que es? No. Es sexy. Pero es sexy. Me gusta. Gordo por aquí, por acá. Por eso que anda con faja el hombre. Sí, creo que la faja se sale por acá. Se te sube. Y me quedé Mariela, me quedé. Ajá. ¿Qué más le pongo el chat también? ¿Un poquito o mucho? Un poquito, poquito, poquito. O todo, churlete. La mitad, la mitad. Que quede bien colorado. Exacto. ¿Eso es lo rico, o no? Rico el colorado. Claro, el rico, el colorado. ¿Te gustan los colorados? O los morenos. Que quede el... Ok. Y entonces, pero... Ya, pero el día que recibiste la llamada. Ya, eso fue ya cuando... Bueno, en ese tiempo ya llegó enero y pasó lo de... Pasó lo de Efra. Ajá. Recuerdo que pasó lo de Efra. Pero Efra fue un puntal para ti. Cuéntame. En diciembre, recuerdo que Efraín era de las personas que no le gustaba la farándula. Para nada, claro. Y las veces que yo llegaba de invitado, Efraín hacía farándula conmigo. Me acuerdo que en ese tiempo estaba también enfermito el papá de Henry Bustamante. Claro. Y Henry faltó al segmento. Y me llamaron tipo 9 y 50. Y Oscar me dijo, la cita, sé que no puedes venir o algo, pero avísame. Betty quiere que estés. Dios mío, cogí, me levanté, me puse lo primero, pedí taxi y me fui. Sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. En ese tiempo estaba en el sur. Y di farándula con Efraín. Dimos solamente los dos. Hicimos un baile, está en las redes sociales y todo. Tuvimos algún tipo de química o algo y fue chévere. Esa conexión que, bueno, se dio con todo el equipo. No solo con Efraín, con Gaby desde el primer día. Con Alejandra que ya había trabajado en Vapos con Todo. Pero algo te dio a Efraín a ti. Sí. ¿Cómo se me ocurrió? Yo estaba muy nervioso ese día. Estaba muy nervioso y él me dice, ¿qué te pasa? Disfruta. Le digo, es que no sé. O sea, no sé si me iré a quedar. No sé si me... Y él me dijo, tú te vas a quedar, me dijo él. Tú te vas a quedar, me dijo. Así me lo dijo. Y después de un mes, te quedaste. Y sabes qué, no sé. Se me hace... Recordar esas palabras se me hace como, no sé, como algo. Porque fue así, o sea, literal fue así. No sé qué pasó en ese momento. Tal vez Betty ya le dijo algo a él, no sé. No sé, nunca se lo he preguntado a ella. Pero él me lo dijo. Y luego, bueno, pasó lo que todos sabemos con él. Y me acuerdo que en ese tiempo también Evelyn se enfermó de COVID y yo entré a reemplazarla. Me llaman a mí. En vez que me dice, venga por un mes, me dijo. Firmamos un contrato por un mes. Para que la reemplace a Coqueta, para que esté, que no sé qué. Y yo, bueno. Yo estaba feliz. Y de ahí ya me quedé. De ahí te quedaste. Ya me quedé. Hay cosas que no se tratan en la tele, ¿sabes? No, no se tratan. Hay temas que no deberían tratarse. Que no deberían, pero que no se pueden. Por respetarse a los demás también. Claro, claro. Claro, hay cosas que uno mejor... Porque más aún algo que tenga que ver con el fallecimiento de alguien. No, eso es terrible. A mí me llama la atención el respeto que ha tenido Alejandra con todo el tema de Efraín. Cómo lo ha manejado. Incluso teniendo... El día que regresó Alejandra al programa, ese día estábamos todos muertos de nervios y ella se paró con una firmeza sabiendo que sus palabras iban a llegar a todo un país y que su declaración se iba a hacer eco. Y fueron las palabras indicadas, el mensaje que dio la paz con la que lo transmitió. O sea, en realidad fue algo que... Yo estaba ese día que me desmayaba ya con ansiedad, que la cogía a Dora, que me daba mareos y todo, pero... Es que tú eres hipocondriaco. Imagínate, imagínate. ¿Tú crees? Él se hace exámenes cada dos meses. Sí, cada cuatro. Cada cuatro. Sí, de todo. Vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer con este toque experto que tu comida necesita. McCormick, el sabor maestro. Tus mejores momentos se disfrutan con alimentos de confianza. Embutidos Piggy te acompaña en tus comidas. Así que disfruta de los inigualables chorizos, las deliciosas salchichas, jamones y mucho más. Piggy es calidad superior. Alimentos de confianza para todo el Ecuador. Encuéntralos en el comisariato o en tu tienda de preferencia. Embutidos Piggy. Simplemente, ¡muah! Delicioso. La mejor alimentación es importante. Somos definitivamente lo que comemos. Tallarines Oriental con proteína de huevo rinde 300% más que las demás. No se pegan ni se hacen masa. Triplemente rendidor. Ganador Oriental. Porque de fideos y pastas sabe más. Y por eso sabe mejor. La tradición del buen comer. Mi cuerpo funciona mejor cuando estoy en completo equilibrio. Por eso me alimento hoy pensando en el mañana. Mi secreto es poner a mis recetas Vivi Canola. Que tiene el balance perfecto de omegas 3 y 6 que mi cuerpo necesita. Anímate a seguir el camino a una vida más saludable. Con el auspicio de Blemil Plus 3 presentamos la receta del día. Ahora les voy a enseñar una receta espectacular porque es con Blemil. Aquí tengo la caja y aquí está mi Blemil que lo vamos a hacer porque se llama tiras de aguacate crujiente. Aquí yo ya le puse el aceite a calentar para ir rápido. Luego, a ver, vamos a poner un huevito. Un huevito, un huevito, un huevito. Chiquito este huevito. Muy bien, aquí esta tira de aguacate crujiente lo ponemos por acá. Ajá. Le damos un huevito al huevito rapidito. Y le ponemos aquí un poquito de pimienta. Y un poquito de orégano. Salsita. Bueno, salsita también puede. No, sí sal. Ya, ya, perfecto. No hay ningún problema. Y aquí, vamos a dejar esto aquí. Vamos a poner acá el Blemil. Ay, qué rico. Me encanta este Blemil. Miren, ocho cereales con leche, papilla instantánea. De cereales dextrinados para lactantes y niños pequeños y para niñas grandes también como yo. Tiene prebióticos, calcio, hierro y 13 vitaminas con leche. Miren, yo me lo puedo comer a cucharadas. Le pongo un poquito de lechecita, pero aquí vamos a utilizarlo para estas tiras de aguacate. ¿Ok? Uy. Con Blemil. O sea, salen crujientes. ¿Ok? Entonces aquí los vamos a poner así. Son súper fáciles. Y además de lo más sana. Sanitas, sanitas, sanitas. Ya van a ver. Luego voy acá. ¿Ok? Y aquí las relleno. Las pongo así. Las empanizo. Con Blemil. Qué rico. Salen un poquito de bolsonas. Y luego va directamente a Blemil. Aquí están mis tiras de aguacate crujiente que son súper saludables para niños también y para adultos como yo. Miren qué rico. Tiene ese saborcito del aguacate. Lo fríes. Y ese sabor dulce del Blemil. Mamá, todos los nutrientes, vitaminas y minerales que tu bebé necesita los encuentras en Blemil Plus 3. El alimento lácteo para bebés a partir del primer año con cero azúcares añadidas. Además cuenta con prebióticos y probióticos que refuerzan su sistema inmune. Con el auspicio de Blemil Plus 3 hemos presentado la receta del día. Está suave el mundón como me gusta. Claro. Porque hay una guata que es así como dura y me está armascándola y muerde. Me parece ya chicle ella. Pero tú ya sabes, porque tú no le das con... Está suavecito. Nadie creía en ti, gordito. Tus tíos no creían, ¿no? No daban un dólar por mí. No daban un dólar. Una vez mi abuelita por parte de mamá le dijo, ¿Qué tanto pierden el tiempo con ese chico? Mándenos a que cargue guineo, a que cargue la basa. Sí. Y sabes que yo siento que mi mamá en ese tiempo también sufría porque a una mamá le duele que hablen esas cosas de sus hijos, ¿no? Obvio. Pero ella siempre creyó en mí y yo ahí, 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 ahí. Y tu mamá sí creía en el extra, ¿no? Siempre, siempre. Claro, siempre. Ella siempre. Claro. Ella está... Sabes que una de las cosas que más me duele cuando salen este tipo de rumores o comentarios hablando de más... ¿Verdad? ...sobre, al menos, mi vida privada. Ya. Que a ella le afecta. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Qué han dicho? Que a ella le afecte, o sea, meterse con cosas personales y ideas. Sexuales. En el ámbito, sobre todo ese. Pero a mí me ha soportado todo lo que te he dicho. ¿Qué se abre? ¿Cuál? Todo lo que te he dicho no ha dicho nada. Es que no me ves maliciosa. A ver, sí, lo que pasa es que tú lo haces de una manera no maliciosa, o sea, dentro del ámbito... No, mentira. No, pero hay otra gente que sí lo hace con el afán de dañar, de lastimar. Tú te das cuenta. Lo que pasa es una cosa, yo siempre he dicho, es hablar con la persona al frente. Pero sabes que también depende mucho de lo que tú tienes en el corazón. Porque yo siempre le digo que de la abundancia del corazón, háblalo. Pero bajas el cuchillo. Siempre. ¡Qué manera! Bájalo, por favor. Ya, pero con Miguel Cedeño se tenía cierta pica con mi gordo. Ay, Miguelito, yo siento que había un celo profesional, un cierto celo profesional. Silvana también es celosa, con su trabajo. Ay, no, sí. Me encanta Silvana también como reportera. Muy buena, muy buena, sí. La amo también. Pero al final yo pienso que es parte de él, ¿no? Porque cuando tú ves que otra persona puede, de cierta manera, hacer tu competencia, esos celos son normales. ¿Tú pensabas ser la competencia de Miguel? No, nunca, la verdad que no. Miguel estaba en un sitial ya muy arriba. O sea, él era ya la estrella. O sea, él era la estrella del show. O sea, la figura principal. Y obviamente, para llegar a ese nivel, yo pienso que todavía me falta un largo camino. Pero había, sí, había ciertos comentarios que a veces como que en algún momento nos distanciaron. Pero en el cumpleaños de Dora West, nosotros conversamos. Fue la última borrachera que nos pegamos con Miguel y nos amanecimos bebiendo. Pero fue la primera, pero era también la primera. Fue la primera borrachera que nos pegamos con Miguel como panas, por decirlo así. Primera y última. Ajá, primera y última, sí, porque ya luego se fue a Miami y bueno, ya luego vino el tema de lo que se enfermó. Pero fue así, fue así y hablábamos y él siempre me dijo, nunca pienses que yo voy a interponerme o nunca te voy a poner el pie jamás. Yo pienso que eres una persona muy talentosa. En ese tiempo Mardon bromeó, sí, me lo voy a llevar a Tesea, me lo voy a llevar a Tesea. Le pueden meter ya el mundón, Gormando, que ya se está pegando. Hay que se vaya grueso, ya no importa. No, no está la papa, no está la papa todavía. Ahí la dejamos un ratito que hierva un poquito y continúa. Pero me encanta porque el mondongo está suavecito, ah. Ya, gordo, es que ¿sabes qué? Suavecito. Me da miedo, pásame la pregunta. Pero es que me da... Claro, la pregunta del público. Pero es que me da miedo dejarte solo, ¿sí sabes? Me da miedo, me da miedo, ¿ah? ¿A quién? Ya, no vayas a hacer ninguna casita hoy, eh. ¿Cuál es el momento más complicado? Pregunta del público. ¿Qué teatro que vas a enfrentar en un programa de TV? Yo pienso que el último. Ya. El último que viví con María Fernanda, sí. Fue duro, fue complicado. ¿De verdad? ¿Tan complicado te pareció? Sí, 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 fue duro, sí, la verdad que sí. ¿Porque le tienes miedo a María Fernanda? No, porque me sorprendió y porque no sentí que había razón o motivo. Yo no me había... A la final, si yo hubiese hecho alguna maldad o algo, bueno, me la merezco, ¿no? Ya. Pero no, yo siento que fue algo de gratis, pero bueno. Ya, perfecto. Lo de Fernanda Gallardo, lo de Jay-Z, ¿no te impactó tanto? Mira, a mí Jay-Z es una persona que me va y me viene, o sea, él la verdad no me interesa porque es una persona que no tiene calidad moral para llamarnos lacras cuando él ha sido más lacra y ya sabe por qué, o sea. ¿Por qué le dicen así a Jay-Z? Me parece como un bebé. Ay. ¿Ah? Mira, yo lo único que digo es que cuando una persona se desentiende de lo más valioso que tiene, que son sus hijos. Claro. Por preferirse en viaje. Pero él dice... Con la novia de turno. Pero él dice que sí le da, que sí le pasa. Eso te lo dijo, te aclaró. Bueno, eso no es lo mismo que dice Fernanda, pero al final hay que ver a quién se le cree, ¿no? Claro, es cierto. ¿A qué famoso no volverías a entrevistar nunca? A Carlos José Matamoros. ¿Qué sé? Jamás. ¿Por qué pasó con Carlos José? Porque es un irrespetuoso, porque siempre... Porque yo no sé qué le he hecho a él que siempre habla mal de mí. Ya. Soy el peor reportero, no merezco estar ahí, no soy relevante. Lo último que dijo fue en el programa de Full Ferrandula que yo nunca... Yo no podría opinar de Jacey Palma o de un padre porque yo nunca tendré hijos. Ya. Así de irrespetuoso fue. Y tú sí vas a tener hijos. Eso no lo sabe él ni nadie. Claro. Es como que venga un desadaptado y le diga a la hija de él que nunca va a ser madre. ¿Cómo se sentiría él? ¿Cómo cree él que se sintió mi familia, mi madre o mi padre cuando él dijo eso? ¿Con qué libertad y con qué falta de respeto lo hace? Claro. Y sobre todo porque yo no le he hecho nada a Mariela. Nada. Nunca le faltaba el respeto. Nada más. ¿Con qué famosa te gustaría trabajar? Contigo. Ay, Mariela. ¿Quién te parece que canta mejor? No, por favor. Mariela, mi querido Maffer Pérez. ¿A quién te lo preguntaron? ¿Cómo fue? Yo, claro, yo canto mucho mejor que Maffer. Maffer, te quiero. No, no se molesta. No, no te pongas brava. Oye, pero de verdad, ya me pareció un poco exacto. Yo, yo, de miedo de Mariela. A ver, Mariela, tú eres una mujer y ha hecho televisión muchísimos años. Sí. Si yo vengo a ti y te pregunto, Mariela, ¿estás triste, tu corazoncito? ¿Tú cómo puedes responder? No, mi amor, estoy feliz, estoy tranquila. O sea, tú tienes la libertad y la inteligencia emocional de saber manejar el asunto. O al menos de que tú quieras que sea un show. Ya, ok. Entonces, ya, probablemente estaba muy sensible, ¿no? Estaba muy sensible, estaba muy sensible, Maffer. No nos puedo notificar con la verdad. Es verdad que se te han subido los zumos a raíz de estar en el canal del centro. Ah, es lo que todo el mundo dice. ¿Se te han subido? No, lo que no permito ahora es que me basuré. La gente piensa que uno tiene que agachar la cabeza y pegue patrón. No, si alguien me falta el respeto, me voy a defender porque me lo merezco. ¿Y tan denigrado te has sentido? Por supuesto que sí. Por ejemplo. Lo último que dijo Carlos José. Ya. ¿Y aparte de eso? Me parece terrible. Ya, no sé, pero en otro momento. De ahí, o sea. O sea, ¿tienes un historial de que eres denigrado? No, no, eso siempre como que me han dicho, por ejemplo, ahora hace poco vi un chico youtuber que hace farándula en YouTube que me decía pata polvosa. Este pata polvosa que no sé yo no sé cuánto. Ya. Imagínate. ¿Y por qué te dicen pata polvosa? No sé. Seguramente a él le hace bien sentir o decirme que yo soy pata polvosa. Pero han habido programas también de farándula digital que me han dicho errores, que me han dicho de todo. Y yo lo que sí no voy es a permitir. Y si para ustedes creer que eso es, que se me han elevado los humos, bueno, pues qué pésimo concepto tienes. Claro, claro. Pero si a ti te atacan, tú te vas a defender. Tú trabajabas en un supermercado, ¿no? Sí, yo fui cajero. Uh-huh. Y me escupieron. ¿Qué, qué? Me escupieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Viste mal el vuelto? No, llegó un señor de dinero allá en Machala y él siempre pagaba con cheque. Y para pagar con cheque había que tener una tarjeta especial y nosotros los cajeros teníamos que solicitar la tarjeta. A él le ofendió el hecho de que yo le haya pedido la tarjeta. Ya. Y cuando le pedí la tarjeta, se molestó, se exaltó y me dijo, los cholos mugrosos como tú no deben trabajar aquí. Y me escupió. Ay, Dios. Sí, fue la verdad algo terrible. En que yo me puse mal, llegó a la supervisora. Otra vez la ansiedad. Y la mujer. En ese tiempo no tenía todavía la ansiedad. Pero sí fue súper fuerte. Claro. Fue humillante. Fue humillante la verdad. Pero qué manera, ¿cómo se te cargan? Qué cantidad de bullying que te han hecho en ya. Terrible. Te gusta la participación de Carolina Jaume, te parece muy perturbadora su presencia. Me encanta la participación de Carolina Jaume. Siento que Carolina Jaume llegó a ponerle ese picante que es necesario siempre en todo segmento. Y ella participa en todo. La Jaume, la Jaume. Claro. La Jaume, la Jaume. Ella así mete la pata, suena chistosa. Cada mete pata que te hay. Está bien. Ya, vamos para adelante. Estas preguntas son rápidas. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? En mi WhatsApp. Ajá. Tengo todos los famosos. Ah, guau. Pero la más famosa. Tal vez alguna internacional. ¿Qué sé yo? No. Tienes a Maluma, Anita, Karol. Ayer que sí era yo. No, no. No, no, no. Todo, todo. Y tú eres el más famoso que está en tu WhatsApp. Última cosa que robaste. Un beso. Antes de llegar a esta entrevista. Ah, te viniste al día. Ya. Ya. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta que te toque? No, toda. Ah, toda. Pero hay una parte, no sé. Ah. ¿Sabes qué? Sí eres una persona que deja de... De ese gusto. Ajá, porque te toqué atrás y no te molestó. Eres un hombre que te gusta la tocadera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo siento que toda nuestra zona, todo nuestro cuerpo tiene puntos G y hay que disfrutar. Erógenas. Erógenas. No, pues puntos G de las mujeres. Ya. No, los hombres también tenemos puntos G. Son las erógenas, claro. Los hombres también, por supuesto. También. No. No, en serio. Ricardo, ¿cierto? Por supuesto. No te puedo creer también. Sí, por supuesto. Ah, mira, esa no me la sabía. Ok. En la capa y en la mesa no se tiene vergüenza. ¿Y eso que dice que es virgen? Oh, my God. He leído mucho. Hipócrita, como lo dice el público. He leído mucho, pero soy virgen. Harto Kamasutra. Muy bien. ¿Tienes mucho dinero? No. No, no. Estoy trabajando. Ok. ¿Cuánto tienes? Por ejemplo, tú cuéntate cuánto de ahora. ¿Cuál es el saldo? 60 dólares. ¿Cuál es tu afirmación personal? ¿Qué es lo que tú dices? Así como J-Lo. Que dice, ¿cómo que es lo que yo dices J-Lo? Yo me caso porque me caso. ¿Cuál es la tuya? Estoy inventando eso de J-Lo, por si acaso. No sé. Mi información personal es... Algo que tú pienses. Me encantaría trabajar en televisión internacional. Ajá. Ya. Me fascinaría. O sea, ¿quieres dar el salto? Perú o Argentina, sí. Ah, ¿no te quieres ir a Estados Unidos? No. Perú o Argentina. Ah, mire, eso es lo que a ti te gusta. Perú o Argentina. Ok. Si no puedes dormir en medio de la noche, ¿qué haces? Me tomo una pastilla ortomolecular. Ah. Tengo medicina ortomolecular para dormir. ¿Ese te lo da el Dr. Bean? No. Ok. ¿Ya? Soy un médico de Machado. Ah, muy bien. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué dices? Suplele, suplele a eso. Póngale, póngale. Ok. ¿Mantienes contacto con...? Dame, de que yo le doy la vuelta. No sé de revolver. Oye, ¿mantienes contacto con tu ex? Sí. ¿Ya? ¿Siempre? Sí. De vez en cuando. ¿Te chateas con muchos al mismo tiempo? No, no, no. Amigos sí. Amigos, amigas. Aunque soy de pocos amigos. Ya. Sí, tú eres más bien cortado. ¿Con quién tus amores te irías a la otra vida? A la próxima vida. ¿Con cuál de tus ex amores? O sea que, ¿puede ser amor a nivel general o no? No, 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 no. Tiene que ser amor, amor. Amor que de palanca. Ajá, claro, pues. Todos. Con ninguno. Con ninguno, te vas solo. Bueno. Ningún amor. ¿Has tenido sexo en algún lugar prohibido? Te dije que soy virgen. Ah, ya. ¿Te despila las zonas íntimas? Siempre. ¿Para qué? Por aseo. Ah, por aseo. Ya, está bien. ¿Hace algo de vez a la calle sin ropa interior y sin faja? No, nunca. Desde que estoy con Betty siempre he fajado. Y con ropa interior. Sí. Con calzonaria. Me voy al corte y regresamos y ya comemos. Guatita. Delico. Con glasito. ¿Tu hijo presenta falta de apetito, crecimiento, concentración en la escuela y se enferma constantemente? No te preocupes. Apeco con vitaminas A, B, C, D y E es la fórmula perfecta para un superhéroe en crecimiento. Con este multivitamínico estimulas su desarrollo y mejoras su concentración para potenciar todas sus capacidades. Con la chilenita viajas a Catar. Compra tu producto favorito de la chilenita. Síguenos en Instagram. Sube tu selfie con el producto que menciona en tus historias. Regístrate a través del código QR o en nuestra página web www.lachilenita.es. Y así de fácil ya estás participando por ese soñado viaje a Catar. Al registrarte también obtendrás premios y órdenes de compra para tu hogar. La chilenita y tú apoyando a la actriz. Desata tu creatividad con nuestra crema batida Miraflores en spray. Fácil, rápido y delicioso. Miraflores, lo bueno de compartir. Miren qué rica. Me encanta. Y aquí. ¡No! Cuando a la hora de lavar no le podemos ganar a la grasa, es momento de llamar a un héroe que nos ayude. ¡Aló! Lava vajillas Zapolio Ultra. Con su doble poder arranca grasa. Elimina fácilmente la grasa de ollas y sartenes. Así que confía en el poder del lava vajillas Zapolio Ultra. Limpieza eficiente. Decisión inteligente. Promo TV te trae el producto del día. Hola Promo TV. Hoy día realmente tenemos una promoción de primera. ¡Gineth Moreno! Gracias, Marielita. ¿Cómo estás? Te vas feliz. Te vas feliz porque, oye, yo estoy como loca con todos estos productos de Promo TV. Los quiero todos. Los quiero todos. Cuéntame. Definitivamente causan revuelo. Causan sensación cada vez que los mencionamos. Y es que saben que Promo TV siempre busca esa manera de innovar. Sobre todo de que las amas de casa estemos un poquito más descomplicadas. Hoy traemos función para las mamás y para las amas de casa. Para todos, para todos. Esto es para todos. Por supuesto. Y hoy hablaremos... No, no, no. Es que este robot inteligente lo haga. Es espectacular. Mírala. Mira, mira. Una aspiradora completamente inteligente para que ustedes en casa le digan adiós, chau, chau, a la escoba, al estrés de estar sudando. Se rasca la barriga y te la bajas de café. Trabaja. Y como decíamos que es una aspiradora completamente inteligente, ¿qué hará? En el momento en el que llegue a un tope, va a buscar redireccionarse y limpiar cada uno de los rincones. Lo más importante, mi querida Mariela, es que sirve para baldosa, para piso de cemento, para alfombra, para papel tapito. Para lo que ustedes deseen aspirar. Aquí está. Tiene por aquí. Voy a apagarla para mostrarles el filtro típico a las mujeres. Se nos caen los arecitos. ¿Dónde los encontramos? Dios, ¿dónde está María? Perdí mi herente. Bueno, pues aquí está. Ustedes lo van a encontrar en el filtro que tiene nuestra aspiradora. Mira, en este momento. Mira, mira, maravilla. El cabello que ya ha aspirado. ¿Está sucio este método? No. El cabello que ya ha aspirado. Son las demostraciones. ¿Por qué lo ha aportado? Sí, no. Sí. Son las demostraciones. Es que se le chupa todo. Es increíble. Ahí está robando inteligente. Me encanta, me encanta. Porque además termina siendo como un bebé, ¿sí se sabe? Por supuesto. No puede pedir ese nombre. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Como sea. ¿Cómo se va a llamar? Chanel. Oh my God. Claro, es que es divina. Y además el precio es fantástico. Y además tiene promoción. Por supuesto. El día de hoy no tan solo usted va a decirle adiós a la barrera, sino que también le va a decir chao a todo tipo de virus, chao COVID, chao influenza, chao todo lo que en este momento esté afectando a nuestra familia. Lo importante es desinfectar cada uno de los rincones de nuestra casa. Un sanitizador en el que usted colocará alcohol o amonio cuaternario y de inmediato estará creando su capa protectora para decirle adiós a todo tipo de virus. Lo único que tiene que hacer es marcar nuestros números telefónicos en este momento. Por favor, en este instante. 099-1014-500. 099-1014-500, promo TV. Por supuesto, marquen ahora mismo 099-1014-500. Eso. Son ahora. Muy bien, así que ya lo saben. ¿Qué se llevan? Por favor, ustedes, por la compra del robot inteligente que es un divino, se llama Chanel, tú le pones el nombre que sea, y te llevas el sanitizador. Así que 099-1014-500. Ya saben. Bueno, ya vamos a finalizar. Nos ha encantado estar acá con el asito de la farándula. ¿Por qué? Por toda su historia de vida y también por su humildad. A mí me ha llamado la atención tu humildad, ¿sí sabes? Porque realmente que no tienes, tienes cero aire de vivo. O sea, tal vez, tal vez puedas, tomes otra actitud en televisión, pero... Porque me toca, tú sabes que en televisión tenemos que ser un personaje de cierta manera. Claro, claro. Salir a frentear, a pelearnos. La otra vez escuchaba al pez gordo decir, pero él, lo ven con tanta demencia, que grita y defiende, ha perdido la humildad. Eso no es perder la humildad, eso es hacer bien tu trabajo. O sea, tú tienes que mantener una postura y defender tu punto de vista. Porque si yo me pongo en televisión a opinar así... No, pues no, ya no estuvieras en contacto, cerro abajo, como tú dices. Pregunta rápida. ¿Quién es la persona que más necesitas en tu vida ahora mismo? Mi madre, siempre. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Sí. ¿Qué pari? ¿Tú? Hay que darle... A ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es mi miedo? No poder abrirme del todo. ¿Cómo abrirte del todo? No poder, en ciertos temas, decirlo, gritarlo. Ya, ya. O sea, sentirte reprimido. Sí. Pienso que en algún momento llegará el día. Todavía no. Ya, todavía... ¿Qué? ¿Lo del clóset? Ella sube, sube. ¿Quisieras hablarlo? No, para nada. No, no es eso. ¿Pero va por ahí? Puede que sí, puede que no. Ya. Pero estamos viviendo un tiempo mucho más liberal, la cito, o sea... Sí, pero no, no es el momento. No es el momento, se acabó el tema. No es el momento. ¿Y serías capaz de hablarlo, de decirlo, hasta en un live de redes? No, no, hay cosas que son para ti, punto. Claro. ¿Sabes qué? No es necesario. ¿Sabes qué? A veces lo que pasa es que cuando tú cuentas algo, de repente luego puede ser utilizado como en tu contra. Sí, hay mucha gente mala, sí. Yo cuido mucho, por ejemplo, a mi familia, no los expongo demasiado. Trato de no mostrarlos porque cuando te quieren hacer daño, van por ahí. Y tú, de todas maneras, la farándula dura, porque sí haces farándula dura. La hago, la hago. Claro. Te expone. Me expone. Claro. Tienes que ir perfil bajo. Y por eso me cuido también. Claro. No salgo. Por todos lados. Y luego dicen, ya no sale, se me han subido los humos. No, lo que pasa es que ya no doy papaya, eso es. No da papaya. Le da miedo no abrirse. Lo más loco, lo más loco que has hecho por amor. Ay, Dios mío. No te veo ni eso. Ah, sí, perder el trabajo. Ah, buen trabajo. No, no lo voy a decir, sí, sí. ¿La tele sí? Sí, sí, sí. ¿Por amor? Por amor. Por amor te quiero. Hay un tiempo en el que me desenfoqué totalmente. ¿En el contacto? No, no voy a decir el programa, pero... ¡Guau! Sí. Te estabas loco. Mira tú. ¿Le has roto el corazón alguna vez a alguien? No. Jamás. ¿Ha sido infiel alguna vez? Sí. ¿Lo más extravagante que has hecho? No sé, no me considero extravagante la verdad. No, 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 no. Tú no eres un liberachi, no, para nada. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿cuál sería? Son varias. Niñez. ¿Tú niñez? Fue dura. ¿Tu mami es linda, guapa? Es hermosa. Es hermosa. ¿Y tu papi? Feo. También. Ok. Ok. Un poco feo. ¿Lo último que buscaste en Google? Uy, no. Síntomas de infarto. Síntomas de infarto. No. No. Cuando me dio taquicardia. No. Síntomas de un infarto. No puedo, que te quedan enfermos. Tú sí me ganas. Sí. Yo soy poco entrega, pero te me ganas. Sí. ¿Algún trabajo que odiaras profundamente? Ninguno. Ah. Siento que todos me han ayudado a crecer y me han ayudado a ser mejor persona. ¿En qué cosas crees que te admiran los demás? Yo pienso que cuando me conocen se dan cuenta que no soy malo. No, es que te admiran, ¿qué te admiran? ¿Qué es eso? ¿Qué crees que te admira la gente? ¿Qué admira la gente de ti? Yo pienso que haber llegado hasta donde estoy ahora. Ajá. ¿Y hay envidia también? Sí, sí. Uf. Hay gente que cree que no merezco estar donde estoy. Y por eso me tiran toda esa mala vida. Muy bien. Pero... ¿Y qué les dices a ellos? Que se sienten porque van a seguir de la silla para largo. Ajá. ¡Mira qué! ¿Y son muchos los que están en esa posición? No, son pocos, son pocos. ¿Hombres o mujeres? Hombres y mujeres, hay de todo. Hay de todo. Ya, ok. Hay gente también que a veces es un poquito frustrada, ¿no? Entonces, hablan desde su frustración. Ya, eso es cierto. Eso pasa. Muy bien. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Ay, no sé. Mi cerebro. Soy picas. ¡Oh! ¿Y de la carne? No. Todo es carne, pues. Yo no, pero de aquí para abajo, ¿qué te gusta de ti? ¿Y por qué? Mi guatita. ¿En serio? Sí. ¿Te gusta esa guata? Sí. No, en serio. No sé, las piernas, los pies. Te cuidan los pies. Me gustan, me gustan mucho aquí los muslos. ¿Ya? ¿Qué son? Ay, comibles. Sí, los han mordido muchas veces. ¡Oh, madre! Ahora yo quiero morder esa guatita. Vamos, señores. No, te estás acabando, te estás acabando. Pásame el otro. No, ya, pero pásame para servirte más. Dios mío. No, no. ¿Cómo que es eso? No, no. No, no. No, no. ¿Qué carajo? Por eso es que te dicen pata polvosa. A ver, ven acá. Pata polvosa. A ver, ven acá. A ver, ven acá. Aquí el madurito. Ya va. ¿Quiere más? Ya, muy bien. Ok, vamos. El madurito, que lo quería frito. Pero yo le dije, por favor, no. Ok, ahora sí. Me toca a mí, porque yo tengo que calificar. Es verdad, Mariela. ¿Qué? ¿Qué tal cociné? ¿Qué tal cociné? Es la primera vez que una persona me dice que quiere comer guatitas. ¿Sí sabe? Llevo como, ¿cuántas temporadas me cocinemos? ¿Una veinte? Pero es rica la guatita. Ya ni la contamos, ya ni decimos cuántas temporadas. Oye, yo la amo. Yo amo la comida criolla, la amo. Yo también. Yo me como el seco de pollo con arroz y menestra. ¡Qué rico! Sí. Muy bien. Sí. Mire que yo también como. Yo como buena manavita. Ahora me bajo para disfrutar. Muy bien, ahora sí. El ají, chile, ¿te sigo bien? Ya. Vamos a probar. Mezcla delicioso. Te voy a poner un 10 sobre 10, señores. ¡Bravo! ¡El ejercito de la tránsula! Al final de esta temporada creo que voy a dar sorteo porque ayer llevo dos 10. Dos 10. Yo quería llevarle a los oficiantes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, gracias. Ocelio, Ocelio, se me quiere llevar, por favor. Peace. Ahí tenemos. Claro que sí, delicioso. Todo, todo es tuyo, mi amor. Ya saben, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros y suscríbete a mi canal YouTube, Mariela TV. El ejercito de la farándula estuvo acá en Cocinemos con Mariela. ¿Sabes lo que me dijo? Provecho. Ay, es que no sé, es que han habido tantas personas así y yo. ¡Qué lindo! ¿Por qué me dijiste eso? Es que no pensé en dónde estar en tu programa. Y me invitas siempre a estrellas. Pero tú eres estrella, pues. Claro. Estás creciendo mucho. Y te deseo lo mejor del mundo. Salúame a tu mami. Quiere que le mande un beso y un abrazo. Que tiene un lindo hijo. Sí, sí, sí. Que la cuides, ¿ah? Siempre. Y ya sal del clóset. ¡Ay, mentira! ¡No, ya, ya! ¡Chau! Cocinemos con Mariela llegó a ustedes gracias al auspicio de... Matt Cormick, Miraflores, Blemil Plus 3, Embutidos Piggy, Alimentos de Confianza, La Chilenita, Más Exquisita, Imposible, Oriental, Industria Alimenticia, Promo TV, Zapolio, Limpieza Eficiente, Decisión Inteligente, Vivi Canola, El Camino a una Vida Más Saludable, y Multivitamínicos Apeco. Y Multivitamínicos Apeco.